¿Le ayudan o le ayudan a la América de los Ángeles? Por supuesto que sí. Ya quedó grabado. Hasta la pregunta ofrenda. Ya quedó grabado. No, hombre, pues, es que digo, ¿cómo creen, no? ¿Cómo creen? Bueno, yo digo, tendría que haber alguna evidencia, ¿no? Algo... Yo digo, a ver, ¿cómo operaría? Vamos a hablar, este... Hipotéticamente, ¿cómo operaría? O sea, a ver, ¿quién te dice? ¿Quién te da la orden? ¿Quién te sugiere que le ayudes? ¿Y a cambio de qué le ayudarías? ¿Y a cambio de qué ayudas? Te dicen árbitro, a ver, tiene que ganar en América. Bueno, ¿quién te dice? ¿Quién te desa orden? Tiene que haber alguien que te la dé. Luego, tú la tienes que obedecer. ¿Y qué ganancia vas a tener? ¿Qué gratificación, o sea, económica o de vida o qué? Entonces, mira, ahí va... Te digo que yo tengo lemas que rigen mi vida. Yo pienso que nada de lo que tiene un precio puede tener mucho valor. Si te van a dar dinero por hacer eso, pues no tienen ningún valor. ¿Qué vas a comprar con el dinero? Y otro lema es solamente lo barato se compra con el dinero. Esos lemas rigen mi vida. Entonces, a ver, no tiene ningún valor el dinero. Y luego, ok, ¿y qué vas a hacer con el dinero? Solo lo barato se compra con el dinero. Te van a dar dinero por ayudar a la América. ¿Y qué vas a comprar? Alguien que no pueda tener un hijo va a comprar un hijo. Alguien que quiera un minuto con su mamá, que ya se adelantó para platicar con ella y con su papá. No se puede. No se puede. Alguien que no tenga... El que no pueda caminar. A ver, cómprate unas piernas para caminar. O cómprate la felicidad. O cómprate el amor. O cómprate... Te digo un hijo, un padre, un amigo. O sea, no se puede comprar. Entonces, y luego, todo eso es malbaratar a nuestro querido deporte. O sea, a mí me desespera que en lugar de que entre todos luchemos por hablar bien de nuestro querido deporte, parece que es al revés. Parecemos adversarios. En lugar de decir, a ver, tú vives del fútbol, tú vives del fútbol, yo vivo del fútbol. En distintas trincheras. Entonces, vamos a luchar por engrandecer nuestro querido deporte, por hacerlo atractivo, para quitar la maledecencia de la gente, etcétera. Ah, no. Pues hay muchos que se empeñan en... Ahora, que lo diga un Pepe Pérez, que está ahí comprando el periódico, pero que lo diga alguien que toda su vida ha vivido el fútbol, o ha subsistido el fútbol, se ha hecho famoso por el fútbol, que esté dando lata con que, en este caso, se ayuda a la América, pues, por favor, ¿no? Entonces, es una leyenda urbana que desgraciadamente ha tomado matices... Mucha fuerza, ¿no? Mucha fuerza. Mucha fuerza. Yo, por ejemplo, me quedé... Soy Cruz Azulino de Hueso Colorado. Ya te imaginarás lo que te voy a preguntar. Imagino que has de haber visto esa final o el penal marcado por... ¿Cómo se llama? El Gato Ortiz. Para mí no fue penal. Yo, como jugador, como aficionado, para mí no fue penal. Yo siento que... Mira, la primera jugada, para que a lo mejor que la gente lo entienda más, la primera jugada que yo tengo cuando yo debuto es un penal. La primera jugada en Aguascalientes, yo debuté con Necaxa en Aguascalientes, entonces, salgo barrido por abajo para tratar de quitar la pelota a Walter Gaitán. ¿De Tigres? El de Tigres. En ese tiempo jugando en Aguascalientes, él me podía a mí brincar y arrastra el pie para provocar el contacto. Él me podría brincar y a lo mejor quizás alcanzar la pelota. Vio que la pelota se le alargó y se iba a ir por la línea de meta. Arrastra los pies y a fuerza hubo un contacto penal. Y es muy similar esa jugada, no sé si la recuerdas. Sí, ¿cómo no? Entonces yo digo, para mí eso no es penal. Porque se ve que el jugador quiere que existe ese contacto. Claro. Ahora, ilústranos tú que estuviste... Mira, yo te voy a dar mi opinión de esa jugada. Para principios, ¿cuántas? Yo no hubiera marcado penal. Yo no hubiera marcado penal. Y ahorita te voy a fundamentar por qué. Yo pienso que las jugadas deben ser claras. Por ejemplo, la ley de la ventaja. La regla te dice, a ver, para aplicar la ley de la ventaja tiene que ser clara. Entonces yo hago una analogía. Bueno, ¿y por qué las faltas no tienen que ser claras? La ley de la ventaja te dice, para aplicarla, el árbitro tiene que tomar en cuenta el ambiente del partido. Fíjate, esto es algo que nadie sabe. Alguien que no se dormía con la regla abajo de su almohada no lo sabe. Que el árbitro debe tomar en cuenta el ambiente del partido. El ambiente del partido. Entonces, para mi gusto, yo no quiero discutir si es falta o no es falta. No es suficientemente clara. Y con el ambiente del partido, no ameritaba marcar la falta. El árbitro, con sus decisiones, inclina la balanza sobre un lado y sobre el otro. Y no es la suficiente clara. Yo pienso que incluso el jugador de Cruzul alcanza a jugar rotondo y creo que eso alcanza a pellizca la pelota. Que eso le quita, hace menos grave la supuesta falta. Y luego el testimonio del jugador de la América, que en el colo del cinismo terminó el partido, dice, le eché colmillo. Entonces, pues ahí está admitiendo que no era falta. Después yo pienso que el mar lo quiere ayudar. Rápido, hay una anécdota que un pato se estaba ahogando y es famosa. Y entonces llega una lancha y le dice, ¿te vas a ahogar? Dice, no, Dios me va a salvar. ¿Te vas a ahogar? Y nos quiere y llega otra lancha y le dice, vente, ¿te vas a ahogar? No, Dios me va a salvar. Y llega una tercera lancha, lo quiere salvar y dice, Dios me va a salvar y se ahoga. Y cuando llega al cielo le dice a Dios, yo tenía fe ciega en ti. Y que me ibas a salvar y no me salvaste, me dejaste morir. Y dice, te mandé tres lanchas, papá. ¿Quién crees que te mandó las lanchas, güey? ¡Te mandé tres lanchas! Entonces el bar le manda una lancha al gato, ven a verla. Ven a verla. Y toda la que la ve, marca el penal. Yo digo que en una fin... Dicen que es la misma, la regla igual para un partido amateur o para un amistoso que para la final de la Copa del Mundo. Yo digo que no. Yo digo que no es igual. Entonces, si vas a marcar un penal que va a decidir el campeonato prácticamente, tiene que ser irrefutable. Tiene que ser clarísima. 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 Que baje Dios y te diga, márcala. Si está dudosa, yo no la marco. Y esa falta está... Puede ser que sea falta, yo no digo que no. Pero es una falta insignificante y dudosa. Y muy, muy dudosa. No es una falta clara. Entonces, mi convicción arbitral es que para decidir un partido, el que sea, y más una final, la falta tiene que ser clarísima. Clarísima, clarísima. Si está entre azul y buenas noches, si está dudosa, no la pites. No la pites. Pues bueno, nos jodieron igual. Fíjate, no había tenido el placer o el gusto de escuchar a un árbitro sobre esa jugada. Mira, que tenemos ahí a Lalo en el canal, pero no había tenido chance de hablar con él. Y ahorita me lo dejas completamente claro. Muy claro. Puede ser que hubiera elementos para sancionarla, sí. Pero para mí había más elementos para no sancionarla. Ahora, son jugadas grises que están en la frontera. Mira, yo pongo un ejemplo de que vamos a poner a desfilar aquí. Antes ponía ejemplos de mujeres, pero hombres y mujeres, ¿no? Y acá van a estar los guapos y las guapas y acá los feos y las feas. Viene guapa, guapo, guapo. Viene Talía. ¿Quién la va a poner de las feas? Nadie. Nadie, ¿no? Viene Ricky Martin. ¿Quién lo va a poner de los feos? Los guapos. Los podemos poner en otro lado, ah, pero... Guapo. Luis Miguel es guapo, ¿no? Pero entonces va a llegar uno que todos van a decir, no, pues feo, fea. Pero va a llegar uno que no sabes dónde ponerlo. Vas a decir, pues para mí está feo. Y no, pues está feo. ¿Qué tiene? Tiene bonita letra. Vamos a ponerlo de lado de los guapos. Entonces, el que llega... Entonces, esas jugadas son las polémicas y son las inevitables. Entonces, mi convicción es, a ver, este... Pues ha... Este... Si estás dudosa, pues mándala a los guapos. Mándala como... A los guapos. ¿Sí? Y ya. Ya si está clarísimo que está feo o fea. Vas para allá. Penalty. Fea. No, chao. No, tienes... Te fuiste. Vas para allá derecho. Y dice, no tienes bonita letra. No, tampoco. No, tampoco.